presentación la sede guafal es una sede rural del instituto educativo técnico diversificado de monterrey casanare cuenta con estudiantes desde grado 0 hasta 11 en y su modalidad es académica pero por ser campestre se ha destacado por tratar de incentivar en los estudiantes el amor hacia el campo hacia la pertenencia ambiental a formar ciudadanos con una cultura ambiental por esto se tenían asignaturas como agrícolas y pecuarias hoy desde el área de ciencias naturales articulado con el parae nace el proyecto biolaboratorio el fitosabio somos la generación ecoambiental del instituto técnico diversificado sede guafal antecedentes a través de un convenio que se firma entre tres instituciones odl fundación odl bicentenario alcaldía municipal gobierno con oportunidades y el instituto educativo técnico diversificado en su sede guafal en donde la fundación odl bicentenario nos provee insumos y materiales para la puesta en marcha del proyecto la alcaldía municipal nos brinda los capacitadores a los estudiantes y el instituto educativo se encarga de colocar el terreno la mano de obra y el desarrollo del proyecto es así como iniciamos nuestro gran proyecto biolaboratorio el fitosabio somos un vivero escolar donde se fortalecen los procesos didáctico pedagógicos de la enseñanza de todos los niveles educativos el vivero es bautizado como biolaboratorio el fitosabio impacta y beneficia a niños jóvenes y adultos de siete veredas del municipio que se congregan a estudiar allí acompañados y orientados por sus docentes adelantan trabajo luego la institución educativa contrata técnicos especializados que terminan las labores que los estudiantes no pueden realizar es así como se realiza el montaje total de la infraestructura que permite el desarrollo del proyecto cerramiento perimetral alistamiento de camas de germinación infraestructura del vivero escolar y 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 Gracias por ver el video. Objetivos. Contribuir al mejoramiento del ambiente local y regional. La Fundación ODL Bicentenario acompaña el desarrollo del proyecto a través de sus sociales. Resultados. En la elaboración del compostaje se recicla toda la materia orgánica que se produce dentro de la sede. Esto entendemos papel, desechos de árboles, restaurante escolar, entre otros. Actualmente esta recolección la realizan los estudiantes a cargo de la licenciada Marlene Ruiz. Estos son de primaria. Entre todos recolectamos, cargamos, hacemos jornadas de limpieza aprovechando esta materia orgánica para producir nuestro propio abono y compostaje. A este se le agregan bacterias biodegradantes para acelerar el proceso. Aquí vemos trabajando en una jornada de limpieza recogiendo esa materia orgánica y llevándola al sitio de compostaje. Donde después los estudiantes refuerzan con teoría, consultan, averiguan y elaboran el compostaje. Luego, después de una desinfección de las camas de germinación y de los sustratos que se van a utilizar aprovechando el compost anterior, se procede a la siembra. En la siembra se seleccionan las semillas, se rotulan de tal forma que permitan la sistematización del conocimiento de forma organizada en una bitácora que llevan los estudiantes como diario de campo. Luego se le hace seguimiento a cada uno de los ejemplares hasta obtener un tamaño ideal para ser trasplantados a las bolsas donde posteriormente se dirigen a la zona de crecimiento. Allí están hasta que son donados o entregados a la misma comunidad o estudiantes participantes del proyecto. La cantidad de plantas y plántulas que no se donan se aprovechan en parcelas demostrativas donde se aplica la teoría consultada, se aprende y reaprende, puesto que este tipo de proyectos se presta para que los estudiantes traigan unos conocimientos empíricos que retroalimentan lo que el docente orienta. De esta manera se lleva a cabo el proceso total de la transmisión de tecnologías técnicas de diferentes formas de cultivo y propagación. En las imágenes observamos algunas de las especies que actualmente tenemos en el vivero. La propagación de los frutales y de la huerta o platanera también forma parte importante del proyecto, tenemos una parcela demostrativa de caña, cítricos, plátano, dentro de las variedades de la región. En el cultivo hidropónico se han realizado hasta el momento el diseño y montaje de una infraestructura para cultivar lechuga hidropónica, hemos disfrutado de dos cosechas las cuales se han degustado entre los mismos estudiantes, fomentando así el consumo de alimentos sanos y de legumbres. Los adultos de la jornada sabatina también forman parte del proyecto. Ellos contribuyen elaborando materas que contienen hermosos jardines que ayudan al ornato y embellecimiento de la sede. Dentro de los resultados obtenidos con el cultivo de plantas aromáticas se ha hecho el proceso completo de corte, reducción, desecación y posterior empaque en tizanas aromáticas. En el cultivo de hongos comestibles se han realizado dos ensayos de los cuales no hemos obtenido cosecha. En el desarrollo del proyecto se han realizado reuniones de socialización en donde se han hecho donaciones de plantas que la reciben la misma comunidad, los padres de familia y residentes locales. Estos árboles son plantados en las fincas aledañas e impactan positivamente el ambiente local. También se han vinculado personas como algunos concejales, el concejal Jaime Avendaño y el secretario de Medio Ambiente, Jorge Ariel Gamba. Fundaciones como Asobida del Llano, quien nos capacitó en una técnica llamada Bokashi para tratamiento de residuos orgánicos. Los docentes de primaria, Germán Garzón, Nelly Arias, Marleni Ruiz, se han vinculado al proyecto trabajando temáticas que son propias del vivero, plantas medicinales, cultivo de aloe vera y recolección de residuos orgánicos para elaboración de compost. Los otros docentes se han vinculado a través de asesorías y colaboración con el desarrollo del proyecto. Esto hace que sea un proyecto interdisciplinar. En la búsqueda continua de información y la aplicación de esta en la práctica se produce un nuevo conocimiento que merece ser compartido. De forma personal he creado el canal en YouTube El Profe Carlitos, en el cual publico un video semanal de las experiencias llevadas a cabo en el vivero escolar El Fitosabio. Los invito a visitar el canal, ver los videos y suscribirse. También hemos estado presente en prensa de la compañía ODL. Hemos socializado el proyecto con algunos docentes de la institución Gimnasio Pablo Neruda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!